Recupératebien.com En el próximo vídeo lo que haremos será un ejercicio excéntrico de la musculatura isquiotibial. Para ello pondremos al paciente en esta situación. Le diremos que ponga la espalda en una posición neutra y nosotros sujetando sus talones le diremos que vaya totalmente hacia adelante como si fuera en bloque. Nosotros sujetamos sus talones para que no se levante y él debería hacer fuerza con sus talones para mantener esa postura lo más recta posible. Cuando veamos que no puede más, que se deje caer y apoye los brazos. Vamos a verlo. Este sería el ejercicio excéntrico y cuando no puede más, apoya los brazos. La forma de subir, como veis, es con una flexión de cadera para no hacer un ejercicio concéntrico. Ahora vamos a hacerlo simplemente a una pierna. Sujetamos solamente una pierna, con lo cual es muchísimo más difícil. Y cuando no aguante más el ejercicio, que se deje caer. El objetivo es intentar aguantar el máximo tiempo posible esa posición inclinada del tronco hacia adelante. Para ello lo que tiene que hacer es empujar con su talón hacia mi mano. Muy bien. También podemos coger una cincha, una cuerda o una goma que rodee el cuerpo del paciente para anular la fase concéntrica. Entonces haremos exactamente lo mismo. Nos subiremos encima, por ejemplo, de los talones del paciente o como en este caso, para que veáis bien el ejercicio, yo lo sujeto con una mano o incluso con mis rodillas. Lo que hago es que haga la fase excéntrica y cuando no pueda más, tiro de ella o de él hacia el ejercicio concéntrico. Muy bien. Una vez más, fase excéntrica lo máximo posible y cuando veo que ya se agota, tiro de ella para ayudarla a hacer la fase concéntrica. De esta forma no conseguimos quitar totalmente la fase concéntrica, pero sí la anulamos en bastante medida. Si aún así vemos que no podemos con ella, que se deje caer, como en este caso. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Sujetamos los talones y tiene que intentar mantener el máximo tiempo posible esa inclinación del tronco hacia adelante, haciendo fuerza con su zona proximal de los isquiotibiales.